Una excelente mañana para todos los amigos en la fe. Hoy es 19 de diciembre del año 2018. Las figuras preponderantes del Evangelio en la primera lectura es la vida de Sansón. En el Evangelio es la familia de Zacarías e Isabel y la promesa de un niño, en este caso Juan Bautista. En la primera lectura el Señor le pide a la mujer que se prepare, que no beba vino, que no pasara el cuchillo por el pelo del niño, en fin, porque Él tendrá una misión. Aquí es muy importante saber la preparación, porque estamos en Adviento, tiempo de prepararnos para el nacimiento de Jesús. ¿Con qué disponibilidad tú y yo lo estamos haciendo? ¿Qué hemos venido preparando? Así como preparamos la comida, el dulce, la natilla, los buñuelos, tenemos que preparar el corazón. Una buena confesión, un acto de perdón, de reconciliación con nuestra familia, con nuestros amigos, con aquellos que hemos herido en algún momento. Es el camino. Prepárate. El Adviento es preparación gozosa para celebrar a Jesús, porque en Navidad es Jesús. No podemos quedarnos en los regalos, no podemos quedarnos en las fiestas, en la diversión. Primero busca en tu vida una íntima relación con Jesús. El Evangelio nos dice que Zacarías e Isabel eran hombres justos, que cumplían los mandamientos de Dios. Y el Señor se fija en ellos y regala el don de la maternidad y de la paternidad. Saber esperar el tiempo. Ellos eran ancianos. El tiempo de Dios es perfecto. Y ellos le pedían todos los días esa gracia. Usted no se canse de orar, de pedir, de suplicar, pero también aprende a esperar. El tiempo de Dios es perfecto. Y cuando Dios quiera que sucedan las cosas, es el tiempo indicado. Cuando ya estábamos maduros para entender y para aceptar la promesa de Dios. Te deseo un bendecido día. Que compartas con tu familia. Te invito para que compartas este video en tus redes sociales. Suscríbete a este canal. Y dale me gusta, espero sus comentarios. Bendecido día para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unidos en la oración siempre.